Es tu mente ahora hace que hoy soy solo para ti Como te mando todas las noches Todas las veces que me has hecho tan feliz Tú me entregas totalmente Me muestras que eres solo para mí Como te digo, como te explico Que necesito estar haciendo sonreír Saludos, saludos, no puedo creer de tu caridad Eres llorada por ella y la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste con esa mentira En un momento que no esté pensando en ti Y te metiste con el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre con mi Y te metiste así como lo queriendo Tú me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Para todos los enamorados Para todas esas chicas solteras Como te digo, como te explico Me necesito estar haciendo sonreír No puedo creer de tu caridad No puedo ver tu caridad No puedo ver tu caridad Estrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Porque me pone a sufrir No puedo creer de tu caridad No puedo creer de tu caridad Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti